Ok, buenas tardes estimada gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un día caluroso, amaneció medio nublado, pero hasta ya salió el sol. Bueno, en esta ocasión les traigo un ejemplo que me encontré en internet con un programa para generar el mapa de potencial electrostático de una estructura con VMD. Ahora, está muy interesante, me gustó. Es un programa que está en internet, obvio, ¿no? Ustedes perdonarán. Está muy interesante este ejercicio. A ver si me sale. El programa se llama, bueno es este, multi-wave function. Wave function, aquí está. A multifuncional wave function analyzer. Así se llama este, bueno es la página o el programa, ¿no? Ah, perdón, 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 mi ojito, ahí está. Entonces, vamos a descargarle este programa. Es una carpeta comprimida. Aquí está el manual. Incluso, tiene grandes ventajas. A ver si el link del speedlink para generar mega. Ah, esta también está en mega. Entonces, este, hay un ejercicio que se puede hacer también con los archivos de orca. Porque, teóricamente, este también puede generar los archivos de salida de orca. No lo he explorado, ahorita lo estoy viendo. Ahorita les quiero mostrar este porque me da unas imágenes muy bonitas. Muy, muy chidorias. Bueno, ahorita lo que se descarga. Vamos a bajar el, el, este, el paquete. Binary, source. Está para Linux y Windows. Ah, mira, aquí está el manual de la 3.7. Está la versión 3.8. Vamos a bajar esta. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, necesitamos, eh, tener ya un archivo. Ahorita, ahorita lo que hice fue. Ay, mi ojo, me quedé muy pica, mi ojo. Lo que hice fue hacer una corrida. Una optimización. De geometría con Gaussian. Para obtener este archivo. El archivo con extensión CHK. Este solamente lo podemos abrir con el GaussView. Y, bueno, hacer el análisis. Y aquí están todos los datos del mapa de potencial electrostático. Y de los orbitales moleculares. Entonces, no puedo yo analizar este archivo más que en Gaussian. Para hacer otro tipo de análisis con otro programa, necesito generar. O ya sea el archivo FSHK o los archivos CUPE. CUPE correspondientes. Entonces, ya no se descarga. Ya mero. Entonces, ya hice yo una corrida. Aquí está. Bueno, hice una sencilla. Una optimización. No, no es optimización. Porque esta estructura ya está optimizada. Este, lo que hice fue hacerle un single point. O sea, para determinar más la energía. Y los parámetros estos del CHK. Entonces, ya tengo aquí mi CHK. Ustedes. Lo que necesitamos para este ejercicio. Bueno, ya tener el FSHK. Ahorita lo vamos a generar. Necesitamos este programa. Bueno, aquí está el. Vamos a bajar el manual. Multidef. Déjenmelo. Bueno, vamos a bajar. ¿Qué otro vamos a bajar? Ah. Otra cosa interesante que necesitan. Es. Yo les había recomendado. Que trabajaran con BMD. Bueno, los que quieran trabajar con BMD. Con BMD. Este. Que trabajaran con la versión 1.9.2. El problema es que. Aquí en este ejercicio necesitamos. Esta versión. Bueno, es la que me funcionó. La 1.9.4. La 1.9.4 es la que me funcionó. Es la última. Es la. La beta. Entonces. De la última versión. Entonces. Para que. No haya fallas. No hay problema. Es la misma versión. Solo que. Bueno. Pues ahorita está en fase beta todavía. Ah. Todavía tiene algunos. Errores y correcciones. Entonces. Este. Todavía no sale la. Versión estable. Ay. No sé por qué. Esta página siempre estaba en cargarse. Entonces. Para que les funcione este ejercicio. Necesitan esa. ¿Sale? Entonces. Déjenme cerrar por mientras. Este. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Oh ya. Creo que es esto. Ahí está. Sí. Es que si selecciono algo aquí. Por ejemplo esto así. Se traba acá. No me deja. Así. Entonces. Listo. Vamos a cerrar el programa. Y es que sí. Ahorita lo. Bueno. Necesito descargar ese programa. Ahorita también. A ver. Entonces déjenme. Ya lo tengo descargado. Ay. Perdón. Ya lo tengo. Aquí está el BMD. Déjenme. Lo traigo. Este. Ay. Este. Este. ¿Y cuál otro descargué? Ah. El manual. Y este. Control X. Me lo voy a traer aquí en la carpeta del ejercicio. Vamos a ponerle aquí. Este. Manual. Manual. Y programa. ¡Biu! Entonces. Necesito tener instalado el BMD. ¿Por qué? Este. Porque me permite generar un archivo. Este. TGA. Creo que sí es TGA. Ahorita vemos. TGA. Ahora. Mmm. Necesito copiar. Una vez que tengo instalado. El BMD. Aquí está. Aquí está. 64 bits. Este es el que les tocaría. Corre en Windows 10. Aquí corre Windows 10. También pueden usar el de 32. Pero. Bueno. Yo recomiendo el de 64. Ok. Ese es el que se tiene que descargar. Lo instalan. Es next. 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 Y next. Y finalizar. Entonces. No hay mucho. Mucho. Este. Mucho trabajo. Entonces. ¿Qué es lo que sigue? Necesito copiar. Es la carpeta. De donde se instaló el programa. ¿Por qué? Porque voy a ensuciar. O sea. Voy a agregarle unos archivos. A esa carpeta. Entonces. Para que no ensuciar. La carpeta. Que tengo en mi sistema. Lo voy a copiar. Como es de 64 bits. Debe estar aquí. Este de Jutman Program. ¿Qué es esto? El. 31.10. Ah. Ya. Este es de una impresora. Perdón. Perdón. Este. Vamos a borrar esta carpeta. Que no sé. ¿Qué hace aquí? Creo que. De ajuste. Programa de ajustes. Algo así. No sé. Entonces. Necesito irme a buscar el BMD. Me voy aquí. Archivos de programa. Aquí está. BMD. Y este es el programa. Si. Es este. Vamos a correrlo. Si. 1. 9. 4. Entonces. Necesito copiar esta carpeta. Esta. Le voy a dar. Control C. Y me voy a mi carpeta de trabajo. Ahorita van a ver por qué. Entonces. Este. No está muy pesada. Pero son todos los archivos necesarios. Para que corra el BMD. Entonces. Antes. En las versiones. En las versiones anteriores. Creo que es la 1. 9. Creo. No. La 1. 8. 2. Creo. Venía como un archivo comprimido. En zip. Entonces. Este. Literalmente. Es una. O sea. El instalador. Simplemente. Te crea las. Copia. Los archivos necesarios. A la dirección. En C. Y agrega las variables de entorno. Para que se pueda ejecutar. Y los accesos directos. ¿No? No sé que. Claves de registro agregue. Pero bueno. Ahí se hace otra cosa diferente. Entonces. Ya tengo BMD aquí. Si. Si le doy click aquí. Me va a ejecutar BMD. Donde yo lo ponga. Me lo va a ejecutar. ¿Sale? Incluso aquí está. La dirección. Dice. Bueno. Aquí. CUDA. No me detecta los. Los. Estos. Núcleos CUDA. No hay problema. Porque cambié la carpeta. Entonces. Está un poquito rara. Pero no hay problema. Funciona. Entonces. Déjenme hacerlo de una vez. Ahí está. Ahora. ¿Qué más tengo que hacer? Vamos a descomprimir el programa. Este. Bueno. Para que estén seguros. Pues denle a analizar. Por si acaso. No tiene virus. Este. Es un programa. Bueno. Entonces. Vamos a darle. Vamos a abrirlo primero. Si. Ah. Si. Aquí está. Entonces. Vamos a jalarlo. Lo vamos a descomprimir. Ustedes le pueden extraer aquí. Ok. Entonces. Aquí está el programa. Este es el programa. El que hace la magia. Entonces. Vamos a. Puede ser copiar. Cortar. Porque. Pues aquí está el archivo. Base. Y lo voy a pegar acá. Sale. Ahí está. Entonces. Ya tengo todo lo necesario. Para este ejercicio. Tengo el programa. Tengo VMD. Tengo el archivo. Voy a generar. Antes que nada. Voy a generar. El archivo. FSHK. Porque es el que voy a necesitar. Pero. Aquí. Lo voy a. Voy a editar la extensión. Porque el programa. Me pide. Aquí. Es. DRAWSP. Aquí está. El archivo. El programa. Es un archivo por lotes. Me pide. Que va a leer. Un archivo. FSH. No. FSHK. Que es. El archivo. El nombre del archivo. De la extensión completa. Entonces. Vámonos para acá. Vamos a generar. El primero. FSHK. Y vamos a ¿Dónde está? Aquí está Entonces aquí vamos a darle CMD, no se vayan a perder Sale Ahí están todos mis programas, le voy a poner FormCheck FormCheckExe Archivo de entrada Ayantoin No, .ml2 No, aquí es Op, ay perdón Guión bajo G09 Ahí está, chk Espacio Archivo de salida Mol Vamos a darle guión bajo G Y aquí que nos guarde Como fsh Omitimos la k Bueno, lo guardo así El archivo, nosotros debíamos darle fshk Para poderlo por ejemplo Leer con el bocadro Pero Necesito el fsh Por el programa Entonces le voy a dar enter A ver, vamos a Vámonos para acá tantito Ahí está Aquí no está Entonces vámonos Vamos a generarlo Sí, no Ahí está Que dice Leer con el fshk Ahí ya lo creo Entonces ¿Dónde está? Déjenme filtrar las Las extensiones Aquí está Fsh Fsh Es este ¿Sale? Entonces Pues ya no necesito exactamente Todos los demás Solamente necesito el fshk Ah Ya Lo voy a copiar A la carpeta Del programa Multi Multi S Déjenme copiar Control C Al Multi Function Way Function Ahí lo voy a copiar Pero lo voy a renombrar Claro Bueno Ahorita lo voy a dejar así Déjenme quitar la extensión Ya Ahora Necesito copiar unos archivos Aquí Bueno son varios Déjenme ver De aquí Draw SPSP Necesito copiar Este ejercicio Se puede Ah Déjenme cerrar esta Este ejercicio Se puede hacer Con Dos Dos formas ¿Si? Entonces necesito copiar El EPSSX Déjenme pasarlo aquí A iconos Ahí está Este Este es para Linux ¿Vale? Entonces este Este Los VMD Ahorita los vamos a copiar Este No EPSISO EPSISO Son seis Creo que es Hacia este Plot Y Ese Plot Y creo que hay Plot dos A ver si aquí está No, no está A ver A ver A ver Son Son Dos Cuatro Seis Ok Con esos Control C Los voy a copiar A K K Ahí está Déjenme ponerlo así Entonces tengo mi archivo FSHK Me digo FSH Tengo los que me van a generar Ahora Vamos primero con el ESPX Vamos a editarlo Ah, ya está Entonces este es el archivo que va a leer Ya sea que ustedes cambien El nombre aquí O lo dejen así Y simplemente al FSHK Le cambian por uno Así Porque al final de cuentas va a valer Uno O sea, uno Con la extensión FSHK Así es como se llama el nombre Entonces Este Este ya lo puedo cerrar Porque ya Ya tengo el FSHK Le digo el FSH Ahora ya puedo correr este Puedo correr este Pero Bueno Vamos a generar este Coup Ah no Espérenme De aquí mismo De la carpeta Ejemplos Draw SSP Vamos a copiar los que dicen VMD Este VMD Donde está Este VMD El ISO 2 No me acuerdo Bueno Vamos a copiar este VMD El plot 2 VMD Y este VMD Creo que el ISO 2 No Pero ahorita vemos Espérenme Estos archivos Tienen las propiedades Para O sea Los comandos Para plotear Bien En la imagen Que otra cosa Que por otro lado Si no tuviéramos Estos archivos Por otro lado Tendríamos que Ir desde el terminal Irlos Poniendo Para que Nos de la visualización Pero Ahorita Déjenme ver X VMD ISO ISO 2 PT PT2 Creo que si Control C Estos los voy a copiar A la carpeta De VMD Aquí Aquí los voy a copiar Ok Entonces Ahí voy a copiar Ahora Necesito editar aquí Este archivo El VMD Punto RC Tengo que editarlo Me voy hasta el último Aquí Le doy un enter Y tengo que agregar Unas palabras Déjenme buscar Esas palabras ¿Dónde las tengo? Las tengo por acá Creo que están aquí No Aquí Donde las dejé Es un archivo Es un archivo De texto Creo que están por aquí Aquí está Comandos Este es el que Tenemos que agregar Ah Ya Estos son Estas Palabras claves Comandos Los tenemos que agregar Aquí abajo Del archivo VMD RC Si es aquí Y Si 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 Porque aquí tengo Déjenme ver Por aquí tengo Un VMD Ya editado Se me abrió Se me fue Aquí está VMD Es el RC Si Si Es ese Entonces Aquí está Entonces vamos a pegar aquí Control V Le damos salvar Control S Salvamos Y listo Ya tenemos Lo necesario ¿Sale? Aquí están los que acabamos de pegar Entonces Ahí lo dejamos El programa Hasta ahí Funciona bien No pasa nada Todo funciona Correctamente Ahora Necesito yo Esta ruta Esta Porque Tengo que especificar A donde va a mover Los archivos Control C Donde va a mover los archivos El programa Ah no Este no es Aquí me equivoqué Déjenme ver Si Y guarden los cambios Ah si ISO 2 PT PT2 Si está Falta SSPT2 Bueno Necesito copiar Esta dirección Completa Y la voy a Modificar Acá Déjenme Poner este Aquí Entonces Voy a hacer Primero este Ejemplo Aquí Ojo Porque Recuerdo Que la primera vez Que bajé El programa Aquí había Una lista Muy grande Entonces va a generar Unos pdbs Y los va a mover A la carpeta Donde está El bmd O sea Aquí voy a poner Donde está Mi carpeta Del programa Bmd Sale O sea Vamos a ver Todos los archivos Con la extensión .pdb A esta dirección Y después me voy a regresar A esa Entonces le voy a dar Control S Voy a editar De una vez Todos Todos los Estos Para el ejemplo Ah miren Aquí es lo que les decía Aquí Si tuviéramos Más de un Este Archivo FCH Lo haría con varios Archivos De un jalón ¿Sale? Tuviéramos varios Pero como en este caso Yo nada más Tengo uno Para comentar En un archivo VAT Y que no lo tome en cuenta El sistema Le voy a poner Dos dobles puntos ¿Sale? Eso ya es como un comentario Como el gatito En Linux Listo Hasta ahí Necesito nada más Estos dos Aquí me va a generar La densidad Y aquí Necesito cambiar El directorio Si ustedes Quieren utilizar El directorio Que tienen En el sistema Pues aquí sería C Program Files BMD Pero Yo lo hago así Porque va a copiar Archivos Que después Puedo yo borrar Lo único que me interesa Es generar las imágenes ¿Sale? Entonces le doy Control S Ya lo edité Este Déjenme ver Cual otro hay Este Este también Lo mismo A ver ¿Dónde está? Dos puntitos Ah no Aquí me equivoqué Mover PDB Si genera PDB Así Está bien Es que como que Ver tanto Comando Hace No hace Uno bolas Así Listo Lo pueden borrar También Ahí no Aquí no También lo pueden borrar Si Pero pues para dejarlo Como estaba antes Creo que hasta ahí Ah se me olvidó Espérenme Se me dio ponerle Esto Control B Ok Control S Y listo Entonces Ya tengo el archivo Que va a leer Que es Uno Punto FSH Y Entonces vamos a correr Este Para correr este Pues vamos a darle Aquí CMD Y vamos a correr El que dice ESP XBAT ¿Sale? Entonces aquí está ESP XBAT Que es este Vamos a darle Enter Y ahí Bueno Pues como está Todo salió bien Pues va a empezar a generar Los archivos necesarios Luego los va a copiar Los dos pdbs Que genero Los va a copiar Ahorita vemos Ahorita vemos Ahí está trabajando Si quieren Vámonos En lo que trabaja Aquí ya no Bueno aquí ya va a generar Los archivos Y después los va a pegar Acá Vamos a dejarlo ahí Que termine Que termine Va a pegar aquí Unos pdbs Ahorita Depende de la velocidad De su máquina Pues es lo que se va a tardar Ahorita porque estoy usando El grabador Del De video Ahí está Ya me pegó Dos archivos Teóricamente Aquí está Ah Movió tres Se han movido Tres archivos Ah Mol1pdb Surf Análisispdb Y betpdb Ok Ahorita Vamos a Minimizar esto Entonces ¿Cuál es el que lee Esos tres? Es el Este Carga Aquí está Mdm Carga Surf Análisis Esp Externa Bmd Mol1pdb 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 Otro mol1pdb Bueno Vamos a ver Déjenme cerrar esto Entonces aquí ya abro Bmd Y teóricamente Déjenme ver Cuál es la A ver Ext No Pt Ahí está Ahí está Ahí está Ya se fijaron Ahorita Esta es Lo me lo generó Con Este Déjenme minimizar esto Vamos a hacer Vamos a maximizar esto Con puntos O sea La distribución O la representación Me la dibujo Con puntos Entonces Y una resolución Un poquito Un poquito Más baja ¿No? Pero vamos aquí a Colors Si queremos cambiarle Vamos acá Colorscale Luego vamos a darle Un RGB Ah bueno Aquí podemos ir modificando La tonalidad Que queremos Por ejemplo Ahí está esa Esa sería la más Más chicles Vamos a minimizar esto Ahora vamos A darle aquí Así Aunque el fondo Está un poco raro Pero bueno No hay problema Está bien Ahí así Está bien Ahora Vamos a hacer un render Aquí es donde viene Viene un poquito La magia Magia Por eso les decía Que Instalaran el El GIMP Porque vamos a hacer A renderizar Un tipo de archivo Que se llama Es este El TICON Internal In Memory Rendering Vamos a darle Ese así Y luego Donde lo queremos Guardar Aquí Sería Ah pues aquí está Ah no Este no es 20 22 Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí Entonces Alantoin G09 Aquí sería El Ext El El Est 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 Ajá Y que más Con MEP M No MPE MAPAD potencial Electrostático Y que más El archivo Creo que es La extensión De archivo Es TGA Ah si aquí está TGA Punto TGA Póngansela Porque luego no se la pone Y Guardar Entonces ahí ya me está guardando esto Y le damos Start rendering Teóricamente Bueno ahí está renderizando Listo ya terminó Bueno ¿Por qué me lo guardo aquí? No No sé por qué me lo guardo aquí Pero lo debería de tener acá Aquí está Es este No sé qué onda con esto A ver me ha pasado que me abre documentos Pero creo que es nada más la primera vez Ah déjenme ver Ese que si era Ah si Si era Lo guardo Por default aquí Entonces si era en esta página Digo esta ventana Y aquí está Entonces De aquí pues ya le damos El TGA Lo asocia El ¿Cómo se llama? El GIMP Lo asocia A ese programa Esa extensión Se asocia al GIMP La extensión TGA Se asocia al GIMP Entonces lo podemos abrir directamente Por eso les pedía Que instalaran GIMP Y aquí Pues ya lo mismo Vean ustedes Como es de malla De puntos No sé si se le puede quitar bien El El Con El fondo O sea de todo Luego Llegó Imagen ¿Cómo era? Ah no Capa Transparencia Añadir Capa Alfa Seleccionamos la varita mágica Clickeamos aquí Y Ah Si Más o menos El problema es que va a quedar este Bueno ahorita para el ejercicio está bien Entonces le damos a seleccionar Nada Y Más o menos ¿No? Más o menos Me queda un poquito chafa Pero es porque es por puntos Y por esta parte Entonces vamos a darle Exportar como Y vamos a poner un PNG En donde De esto 22 Si Ahí Exportar Nos aparece esto Y exportar Y listo Ya está Vamos a Descartar Cambios Cerrar esto Y ¿Dónde está? Aquí está la imagen Vean ustedes que bueno es una imagen de mucho mayor Mayor Resolución Aquí en este fondo No se ve raro Por este Para esta parte Pero Ahorita vamos con otro más Otro ejemplo Entonces Ese es uno de los ejemplos que podemos hacer Este Ese es uno Vamos con otro ejemplo Con mayor resolución Podemos ir modificando Ahorita vemos Regresémonos acá Ahora En vez de este ¿Cuál es? El ISO Vamos con el ISO Ya lo editamos Ya Listo Entonces Ok Vámonos Para acá Vamos a este Pero Aquí sería ISO .bat Entonces Le damos Enter Y ahí está generando el archivo El cube Vámonos al VMD Aquí Aquí me va a copiar otros Otros dos Este Otros dos archivos Aquí Entonces Y son los que me va a dar mayor resolución Listo Creo que ahí está Así está Movió dos archivos Son dos Cups Entonces vamos a minimizar aquí Vamos a abrir el VMD Les digo que Por eso Copio Esta carpeta Del VMD Porque me está ensuciando Con archivos Que no son del Del programa Por ejemplo Este PDB Incluso los VMD Este Los CUP Unta un CUP Unta un CUP Cube Aquí hay un PDB Aquí hay un CUP Entonces Me está ensuciando El programa Entonces Para que no se los ensucie Ya este Copien la carpeta En otro lado Entonces Aquí en el terminal Que se abre Cuando ejecuto VMD Le voy a poner ISO Y ahí está Ploteando Y vean ustedes Esta es la de mayor Resolución Esta es la que me gustó Y así Mientras ustedes tengan El archivo CUP O el FCHK O el FCHK El equivalente Nada más por Una letra en la extensión Vamos a Ay perdón Este lo puedo cerrar Vamos a Graphical Representations Ah no En Colors 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 Scales RGB Ahí está No No tanto Tampoco O Si A ver Uno que se aproxime Más Ese está Está bueno Muestra las regiones Muy bien Ah Está interesante Este está bonito Muestra las regiones Dejenme ver Otra vez RGB Vamos a dejar este Otro Rojo 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 es donde hay densidad electrónica Azul No es cierto Aquí está al revés Si Aquí está al revés Como que está al revés Porque donde hay densidad electrónica Es donde están los Los Oxígenos Y no me lo está mostrando en azul Entonces A ver No Off Ah Reversa Ya Vamos a darle aquí al RGB Reversa Ahí está Ah Da igual Es que no se parece al Original Como que no Reversa Como que no se parece al original Que sale de 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 Oh 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 Miren ustedes Bueno pues aquí ya depende de Cada quien Que tonalidad Un formato De cada quien Se ve muy bonito Se ve lindo Se ve lindo Entonces Turbo Oh Vean ustedes A ver Reversa A ver Eh Se ve bien Si Aquí donde hay densidad electrónica Donde están los oxígenos Rojo Azul Es de eficiencia Si A ver Déjenme ver Aquí Aquí tengo la original Aquí está Este es con El este Con Gauss View Entonces Si Este tendería Al rojo Y este al azul Por el protón Ajá Entonces Al rojo Y al azul Vas a renderizar Esa Se ve Chicles Aquí ustedes pueden sacar Todas las imágenes Que quieran Hacerle Todo lo que ustedes quieran Así Este es MPE Y con Resolución Resolución X Punto T G T G Y así Le dan Esta rendering Me volvió a abrir El documento Pero no importa Acá está en mi carpeta Aquí está Mayor resolución Entonces Pues así Pueden obtener Imágenes Incluso Incluso Con los Orbitales Moleculares También Los pueden Obtener Así Aquí Selecciona Todo Capa Transparencia Añade Capa Alfa Selecciona Varita Mágina Bágica Selecciona Aquí Suprimir Luego Selecciona Nada Y Exportar Como Y aquí Le cambio A PNG Nada más Le doy Enter Me va a aparecer Esta otra Pues exportar Y Listo Aquí está Mi Imagen Aquí está Vean ustedes Se ve un poquito Extraño Pero Bueno Tiene transparencia Se ve así Porque tiene Transparencia Pero la tendencia Aquí está Donde El color Hacia el rojo Indica Mayor Densidad Electrónica O sea Donde se está Concentrando La densidad Electrónica Y Hacia el azul Donde hay deficiencia De La densidad Electrónica Por ejemplo En los protones Entonces aquí En los carbonilos Es donde está Concentrada la densidad Incluso acá atrás También Por si se ve Medio rojito Aquí se ve azul Bueno aquí No tanto Porque están Así en carbonos No se ve No es tan En este Si se tendría Que ver azul Azul A ver Vamos a darle La vuelta Porque Es un Protón Alfa Vean Andele Añeñe Ahí está Ajá Ajá Perfecto Vean ustedes Vean Este Amino O nitrógeno Tiene Densidad Electrónica Este también Tiene Densidad Electrónica Aunque Aquí está El carbonilo Jalándoles Densidad Electrónica Pero Tiene Pero Vean Este De acá Este De acá No tiene Nada rojito Al contrario Todo está Azul Lo que Indica Que ese Protón Es más Ácido Si Aquí hay Menos Densidad Electrónica Por la Influencia De estos Dos Grupos Carbonilos Entonces Esto nos Da idea De la Reactividad Incluso De si puede O no Formar Puentes De hidrógeno O Interacciones Vamos a decirle Interacciones Ácido Base De Lewis O sea Donde tenemos Una especie Deficiente De electrónica De De Densidad De Deficiente De densidad Electrónica O parcialmente Positivo Va a tener Una interacción Con O sea Va a buscar Una interacción Con una especie Que tenga Abundancia De densidad De electrónica O que esté Parcialmente Negativo Simplemente Es Positivo Negativo Como si fuera Efecto De un Imán Si Por lo norte Por lo sur Positivo Negativo Entonces Ah miren En esta imagen Me gustó más Como que se ve Un poco más Chicles Vamos a sacarle Otro render Aquí Y vamos a ponerle Dos Vamos a renderizar Ah Me vuelve a abrir Documentos Quien sabe Por qué Yo creo Que es Tan automático Aquí está El dos Entonces Aquí ya pueden Sacar todas Las imágenes Que quieran Precisamente Para eso Les decía Que tenemos Que instalar El programa Del El GIM Porque es más fácil Este Manipular Estos archivos Aquí Con este Es más 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 Sencillo Más Sencillo Se podría hacer Con tus programas Pero por ejemplo Photoshop No Creo que si abre El TGA A ver Vamos Si abre El TGA Descargar Descartar Cambio Descartar Cambio Cerrar ¿Dónde está? Ah aquí está Vean ustedes O sea que bonito Que bonito Que bonito Ya si tenemos Una presentación Con un fondo Específico Vamos a ponerle Un fondo Pues un fondo Negro No porque La A ver Seleccionamos Una plantilla Diseño Por ejemplo Este Este Vamos a darle Aquí Vamos a subir Esa imagen Aquí está Oh no la subió No sé Por qué No lo sube Y ahí está ¿Cómo la ven? Bonito ¿no? Lindo 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 A diferencia De este Bueno Este todavía Lo tendríamos Que editar Con este Ay Vamos a recortarla Con Photoshop ¿No? Para quitarle El fondo Y dejarla Chula 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 Dejarla Linda 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 Y Ahí está Ahí está Entonces Ah Déjenme Subir Para hacer la Comparativa Bueno Si no Ahorita A ver Así Déjenme Hacer la Comparativa Control C De 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 estas Dos Imágenes Sería Esta Serían Las equivalentes Ah no Aquí Aquí Te ha quedado Un poquito Larga Esta Esta Sería El equivalente Ahí está Un poquito Más Ahí está Entonces Esta Es Con Gauss Bib Vamos a Ponerle Una Aquí Así Este Sería Orale Texto Este Sería Gauss BIEP Y esta Sería BMD BMD Entonces Vean Ustedes Aquí Está La tendencia Hacia El rojo Hacia El rojo Esta Está Un poquito Más Exagerada Pero Podríamos Modificarle Un poquito Para que Nos dé El color Real Pero Aún Así Se ve Bien La tendencia Se ve Muy bien Vean Ustedes El Protón De La Imida Si Este Sería Una Imida No Sería Imida Bueno Este Es el Grupo Imida Pero Al estar Este Sería Un Aso Un Diazo Diazolidona Algo Así Entonces Este Vean Ustedes Aquí Tendencia Hacia El Azul Aquí Hacia El Azul Aquí También Aquí También Este También Este Hacia El Rojo Hacia El Rojo Que Está Atrás Está Atrásito Este También Tiene Tendencia Ligeramente Hacia El Rojo Tiene Identidad Electrónica Este Bueno Pues Aquí También Entonces Es Igual Es Igual Entonces Ahí Está Pueden Ustedes Obtener Todas Las Densidad Electrónica Pero Faltan Los Orbitales Moleculares Entonces Hay que Crear Un Archivo Para Orbitales Moleculares Pero El Problema Es Que Ahí En Los Orbitales Moleculares Son Varios Son Bueno Depende Depende De La Molecula Cuantos Orbitales Moleculares Pero Lo más importante Sería Homo Y Lumo Entonces Homo Y Lumo Pues Lo Pueden Obtener A Partir De 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 La De La De 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 Este Sería Para La Densidad Electrónica De 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 Una Molecula Con Mayor Resolución Entonces Ahí Está El Video Aprovechen Lo Este Practiquen Hay Hay Más Cosas En El Avientense El Manual Avientense El Manual Según La Página Este Ejercicio También Se Puede Usar Para Los Archivos Que Salen De Orca Pero Hay Que Generar Los Cubgen Los Cubes O El Archivo FSH Que Creo Que Si Se Puede A partir De Aquí Voy A Explorarlo Y Si Lo Encuentro Se Los Muestro Entonces Échense El Manual Y Bueno Pues Aquí Está Principalmente Este Principalmente Pues Las Imágenes Con Mayor Calidad Entonces Pues Ahí Está El Ejercicio Aprovechenlo Si Les Gusto Denle Un Like Si Les Gusto Úsenlo Para Hacer Sus Presentaciones O Sacar Sus Imágenes Y Listo ¿No? Entonces Hay Otros Porque Es Arreglado Carpeta Hay Otros Ejercicios Que Podemos Hacer Por Ejemplo Vamos A ver Cuál Es El Otro El Ex El ISO El PT Este Que Hace A ver Déjenme A ver Que Hace Este Plotea Pero De Otra Forma BTX 1 Déjenme Ver Si Es El BTX Quien Genera BTX Quien Generó BTX 1 BTX 1 Y 1 Entonces BT Déjenme Ver Si En si Ya sería Todo Nada más Vamos a ver El PT2 PT2 A ver Si está Si Si lo saca Aquí está PT2 Es Es El Mismo PT2 PT Si Es El Mismo Ya Aquí En Graphical Representation Pues Ya Ustedes Pueden Modificar Lo Que Ustedes Quieran Si Lo Quieren Así Aquí Está Opacos Por Points Doy No CPK Bueno Ahí se ve Medio extraño A ver O Hizo Surf No Ese no Funciona Surf No Eso Ya es Otra Cosa Punta Points Points Ahí está Entonces Pues Ya pueden Jugar Con el Programa ¿No? Bueno Vámonos Esto Por el Momento Me Voy a Sentar Un Poquito Porque Ando Ocupado Entonces Cuídense Mucho Vamos A darle Guardar Esto Así Mep Mep Alantoina Creo que así se escribe Mep Vámonos De aquí Exit Y listo Eso es todo Lo que Esto se los voy a dejar En la descripción Para que Lo copien Y lo peguen Si es que lo quieren hacer Vale Entonces Cuídense mucho Esta es la página Buena El BMD Esta es la página Del programa También se las dejo En la descripción Y les voy a dejar El video Donde Encontré Esta Esta Información Para que Vayan Como referencia Y si tienen alguna duda También me pueden consultar Entonces Cuídense mucho Nos vemos A la próxima Chao